¡Ay, ay, ay! ¡Arriba Huancabelica! Con mucho cariño, Junior Morales ¡Tucuy Sonhuivan! ¡Y hasta Ipan! ¡Keta Kichatata Kigamone! Corazocito, ¿por qué lloras? ¿Por qué tienes que padecer? Corazocito, ¿por qué lloras? ¿Por qué tienes que padecer? Si la suerte no se paró, no hay remedio más que llorar Si la suerte no se paró, no hay remedio más que llorar Amado a la espaya, Ángel Alba Estudios ¡Feliz cumpleaños, Adolfo! Corazocito, ¿por qué lloras? ¿Por qué tienes que padecer? Corazocito, ¿por qué lloras? ¿Por qué tienes que padecer? Si la suerte no se paró, no hay remedio más que llorar Si la suerte no se paró, no hay remedio más que sufrir Abandonaste mi corazón por buscarte otro mejor Abandonaste sí como no, igual cariño, ya no, ya no Encontraste sí como no, igual cariño, ya no, ya no Arriba, bancabelica Arriba, bancabelica En el huerto de tu pecho, el jardinero solo era yo En el huerto de tu pecho, el jardinero solo era yo Ya no riego ni cultivo, porque ya tienes otro querer Ya no riego ni cultivo, porque ya tienes otro dueño Salud, chao Mañana, mañana me voy a ir Pasado mañana me voy a ir Pasado mañana donde estaré Con ese, con ese te quedarás Con ese tonto te quedarás Ay, 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 vamos ahí Arriba, bancabelica Arriba, bancabelica Mañana, mañana me voy a ir Pasado mañana me voy a ir Con ese, con ese te quedarás Con ese tonto te quedarás Mañana, mañana me voy a ir Pasado mañana donde estaré Con ese, con ese te quedarás Con ese saco largo Con ese tonto te quedarás Vamos ahí Salud, salud Salud, salud Échale pues, échale pues Ay, qué rico Ay, 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 ay Voy pasando Tú nomás estás sabiendo La vida que voy pasando Ay lucero, lucero Lucero de la mañana Ay lucero, lucero Lucero de la mañana Alumbra mi camino Quiero llegar a mi casa Alumbra mi camino Quiero llegar a mi casa Quiero llegar a mi casa Si te pregunta hijo de quién eres Si te pregunta hijo de quién eres Dile al momento De un churcampino Huancabelicano Dile catahuaita Si te pregunta hijo de quién eres Si te pregunta hijo de quién eres Dile al momento De un churcampino Huancabelicano Churcampino Cosa delicada Ay 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 El churcampino Claro es lo que意味ín de la vida Si te pasa hijo de quién eres Churcampino 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 ¡Gracias!